Bienvenido una vez más a TikTok OG Noticias. John Mico se encuentra en concierto en la República Dominicana. También vemos que la gran fanaticada de la República Dominicana lo asesta como un gran artista. Ya que en el día de hoy está iluminando la República Dominicana con sus canciones a través de su talento. Pero déjame en los comentarios que tú opinas de este concierto de John Mico en la República Dominicana. Pero no olvides suscribirte, activar la campanita de notificación para que esta comunidad siga creciendo y así te entere de todo lo que acontece. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!